riquísimo pan o pastel de elote aquí les traigo esta riquísima receta ahorita empezamos hola hola chicas entonces aquí les tengo los ingredientes de todo lo que necesitan para que puedan ustedes este apuntarlos todos y lo único que les voy a explicar aquí es que yo utilicé polenta que es maíz crudo molido pero ustedes también pueden utilizar maíz fresco ok maíz de este que se ha congelado de lata de lo que ustedes tengan entonces aquí tenemos lo que es el maíz y la harina el que ustedes vayan a utilizar se mezclan muy bien todo muy bien mezcladito con la mezcladora de manos si no tienen pues mezcladora de mano pueden hacerlo con el de globo pero de preferencia con una de mano no y ya después ponemos lo que es la azúcar de este y luego ponemos todos los ingredientes de más secos el polvo para hornear el soy bicarbonato y la sal de este y lo vamos a mezclar todo eso viene aquí y yo les puse leche ahí en los ingredientes pero si no tienen leche yo por ejemplo voy a utilizar lo que es el equivalente de lo que dice ahí de leche pero va a ser la mitad de agua y de crema agria yo lo hago así porque yo no compro leche de vaca entonces siempre nada más tengo crema agria y lo sustituyo por eso entonces aquí yo le puse el equivalente a la mitad de agua y le puse la mantequilla y ahorita le voy a ponerlo en la otra mitad de la crema agria de este entonces aquí o sea si ustedes tienen leche utiliza el leche adelante es lo que ustedes quieran utilizar yo casi siempre utilizo el sour cream porque se mejora que quedan los pasteles más de este y el pan como más humectante muy más humectado como que no está tan seco le da más a buen sabor también pero como ustedes gusten y luego ya después de que mezclamos todo bien aquí a velocidad media de este que todo bien que quede bien incorporado de este vamos a poner los huevos y de este todo que quiere súper bien mezclado con una velocidad media media más o menos para que unos 23 minutos como ustedes ven ya que todo se vea integrado y aquí ya ponemos los huevos y como les digo yo estoy utilizando el doble la receta así que no se asusten si ven más huevos y no digan ay me faltaron huevos no simplemente que yo estoy utilizando el doble de los ingredientes para más pan entonces aquí ya nada más mezclamos igual que todo que he integrado el huevo en la harina en la masa y este y ya después de ahí ya pueden utilizar ustedes cualquier de este para pastel yo aquí estoy utilizando dos chicos no están la verdad muy grandes estos yo creo que son como entre 10 12 centímetros de ancho no son muy grandes son para pastel chico de este o si tienen para pastel grande entonces ya le pueden poner toda la mezcla no y este y aquí yo lo que pongo es papel encerado y les marco con un lápiz o pluma o lo que tengan desde y hago lo que es el círculo del molde y lo corto con tijeras y luego ya después que lo corto con tijeras voy a agarrar aceite con una brochita y se lo voy a poner en el molde esto es para que no se pegue para que sea más fácil desmoldar y no se pegue y no se les desbarate a la hora de desmoldarlo entonces aquí ya miren les pongo un poquito aceite y luego ya después le voy a poner de este el papel de este encerado y también se le pone alrededor para que no pegue y no es ponerle no hace falta ponerle el papel encerado alrededor porque la verdad no se pega de los lados es más siempre podría ser de la parte de abajo y aquí le pongo un poquito más de aceite para que con seguridad no se pegue nada entonces aquí ya llenamos este lo que es el molde y tienen que dejarle nada más un poquito de espacio en la parte de arriba con unos dos dedos no tanto porque este pan no se hincha tanto es se va a hinchar pero no se va a tirar de la del molde vamos a hornear entonces por 195 centígrados o 375 para dejar por 35 minutos ya sea hasta que ya no el cuchillo ya no salga sucio y así es como quedan mire queda delicioso espero les guste cuídense adiós